Como se origina un mar, lo primero que pasa es que un mar y una O gigante se enamoran, así que después de muchos años casados, tienen muchos hijos, se la mete y el mar quede embarazado, a él salen mocos y tirarse las lenguas de la sacada de tanto placer. Luego de varios meses, un Omar sale y vive muy feliz, sin saber que sus padres son un mar y una O gigante.